Estamos en Catia, la parroquia Sucre del municipio Libertador de Caracas, una comunidad donde no llega el gas para que las personas puedan justamente cocinar sus alimentos. En el sector Ruperto Lugo, por ejemplo, tienen tres meses que las personas no pueden comprar sus bombonas porque no pasa ningún camión a surtir. Vamos a escuchar la historia de una de las vecinas de esta comunidad. Indira Cáceres no sabe cuántas horas del día ha dedicado en los últimos tres meses a la compra de gas. Estar de pie frente a la puerta de su casa con al menos cuatro bombonas vacías en la espera de poder llenarlas se ha vuelto su cotidianidad, pues las fallas en el suministro se han agudizado. Esta mañana pasó como a las cinco de la mañana y resulta que pasó en la calle de abajo, estuvimos haciendo ahí la cola, pero como yo no era de la comunidad, de esa comunidad, pues no me vendieron. Como hay varias bombonas, porque somos varias familias en una casa, pues agarramos y nos las turneamos, pero ya ahorita nos queda una sola bombona y hay que perseguirlo de alguna u otra manera. Hay otras opciones donde nos mandan a hacer un galpón, tenemos que agarrar números y eso, pero tampoco es que nos dan seguridad de que nos van a vender el gas. Uno se nota un papelito, pero está ahí. Ella paga desde 6.000 hasta 15.000 bolívares por el llenado de un cilindro. Sin embargo, hay quienes cancelan entre 30 y 60.000 bolívares debido al sobreprecio que aplican algunos operadores de camiones surtidores. Para quienes en lugar de solo llenar necesitan comprar una bombona, el pago es mayor, pues la ofrecen incluso en 25 dólares. Monto que al cambio son al menos 15 sueldos mínimos. Mientras tal situación ocurre, estos son los montos que aparecen en la página de PDVSA Gas. Para mí es bastante costoso, me voy a ganar un sueldo mínimo. Mi quincena son de 18, mis bolívares con todos los descuentos que le hacen a uno. Entonces es bastante, bastante fuerte. Las familias como la mía, que tenemos niños, que como tú le dices a ellos, no, mira, como no hay gas, no vas a comer hoy. O porque hay gas en otra zona, pero tienes que costarlo más, te hay que pagar lo más costoso. Y entonces es bastante triste esta realidad que vivimos. Y que, lamentándolo mucho, es chismo, pero hay veces siento que tenemos un gobierno que es ciego a esas cosas. El interior del país no escapa a este problema. Aunque la situación ha sido denunciada en reiteradas oportunidades a través de protestas y comunicaciones, la realidad muestra que en 2019 las fallas se acentuaron y cada vez es más común encontrar hogares donde la única opción es cocinar con leña. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freites.